Muy lindo el encuentro en La Porteña, creo que superaron los 60 productores tamberos, que no es tan común, ¿no? Y bueno, estaba todo el sector, a mí me pareció importante que dentro de esa reunión donde se intentó trabajar en mesas, que estaba pasando con la actividad y cómo buscar de alguna manera algunos puntos para trabajar para esta actividad que hoy se encuentra complicada, ¿no? Entonces que de pronto un grupo de tamberos me haya propuesto hablar de agroecología a mí me pareció importante, es más, yo estaba trabajando en un campo de ahí en la zona y acepté acercarme porque me parece que era importante. Y la verdad que después me han comentado varios que les gustó la propuesta agroecológica, que hoy me hablaban productores de Saliqueló, que querían armar un grupo, que querían trabajar. Yo vengo de trabajar ayer en Lincoln y realmente de estar también en algunos tambos y la propuesta hoy es más valorable que nunca porque cuando para producir tenemos los insumos en dólares y una leche en pesos se hace muy difícil, está muy mal la relación, ¿no? En especial precio de la leche, precio de los insumos. Entonces ya tenemos varios tambos que este año y hace poco que empezaron a trabajar, hace dos años, en año y medio, han dejado de usar insumos, ¿no? Han dejado de usar bajando bastante combustible, bajando acero fertilizante, bajando acero herbicidas y eso da una estabilidad y no ha bajado el promedio de producción. Así que eso es importante y nos entusiasma, ¿no? Si uno replantea la producción con menos dependencia, quizás no buscando los super rendimientos que se buscaron en otro momento, que implican mucha tecnología, implican mucho crédito, implican todas esas cuestiones que lo ponen en una situación más riesgosa al productor, ¿no? Nosotros vamos por una lechería de rendimientos medios pero de bajos costos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y creo que después se va a venir un plus. Hoy me mandaban un trabajo de Colombia donde la facultad de Córdoba, porque yo lo leí pensando que era la facultad de acá de Córdoba, donde han encontrado muchos agrotóxicos en la leche. Y esto estamos cerca de que nos pase. Porque... Porque no se ha tomado el trabajo todavía de averiguarlo, ¿verdad? Claro, pero siempre cualquier mamífero traduce lo que come a la leche, ¿no? Y esas sustancias suelen ser bastante derivadas a la leche. Así que creo que a futuro esto es tambo y que lo estamos pensando, a lo mejor en una cadena libre de agroquímicos, agroecológica, que puede ser una salida a trabajar, ¿no? Ya sabemos de empresas de Europa que han venido buscando leche sin agroquímicos, ¿no? Todavía no han definido el precio y esas cosas, pero está... Amigos y conocidos de la RENAMA han estado el mes pasado en Alemania, en Suiza, y la mayoría de los alimentos son bio. No quiero decir que nosotros promocionemos lo bio. Sí promocionamos un alimento sano, una vaca en buen estado, con salud, suelos con salud, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que los rendimientos... Que hay que tener otras lógicas, hay que pensar distinto, y que a pesar del año pasado de inundación, de este verano de seca, la cosa la hemos... ¿También es bueno? Sí, sí, por lo menos la estamos enfrentando bien, ¿no?